Hola muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular el asiento en el centro de la banqueta. Nuestra banqueta tiene asientes dimensionales, debajo de ella hay unas arcillas limosas, que este suelo está saturado. El ejercicio nos está diciendo que hay que calcular el asiento en el centro de la banqueta, por lo cual hacemos una línea en medio y aquí tendremos una serie de puntos que nos servirán como referencia para calcular el asiento debajo de la banqueta, en el punto medio. Además el ejercicio nos está diciendo que hay que considerar la división de paquetes de arcillas en cinco capas. Cinco capas son 15 metros, hay que hacer capas de 3 metros. Muy bien, para realizar entonces este ejercicio tenemos que calcular qué asiento hay en el centro de la banqueta. Así que tenemos que tomar puntos medios de cada capa, es decir, en la capa de 0 a 3 metros vamos a tomar un punto medio de 1,5. La de 3 a 6, 4,5. Y así sucesivamente. Estos puntos serán los que vamos a tomar para calcular el asiento. Una vez hecho esto tenemos que calcular ahora las tensiones efectivas, iniciales, y que luego le vamos a quitar el agua, porque nuestro suelo, nuestra arcilla limosa, es un suelo saturado. Vamos a empezar primero calculando las tensiones efectivas para cada distancia de 1,5, 4,5, 7,5, 10,5 y 13,5. Para 1,5 metros la tensión efectiva sería nuestra densidad, que es 18 kilómetros metros cúbicos por 1,5. Y esto nos da un resultado de 27 kilómetros metros cuadrados. Ahora vamos a hacer lo mismo para 4,5, para 7,5, para 10,5 y para 13,5. Una vez calculada la tensión efectiva inicial, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la tensión final quitándole el agua. Es decir, nosotros tenemos en cada capa un volumen de agua, pues eso tenemos que restar a la tensión inicial. Para 1,5 nuestra agua sería 10 kilómetros metros cúbicos por 1,5, y esto nos da 15. Y así sucesivamente. Una vez calculada la tensión que ejerce el agua, lo que tenemos que hacer es restarle a la tensión efectiva inicial y así tendremos la tensión final. Sería inicial menos el agua, 27 menos 15, esto es igual a 12 kilómetros metros cuadrados, y así sucesivamente. Muy bien, ahora una vez que ya tengamos la tensión inicial prima, lo que tenemos que hacer es calcular el incremento de tensión. Esto se hace de la siguiente forma, para calcular el incremento de tensión tenemos que realizar una serie de cálculos. Tenemos que resolver estas fórmulas. Tenemos que calcular 3 ángulos. B es la mitad, son 5 metros. El valor de A1 son 10 metros, este valor de A2. El valor de R es R es igual a A1 partido A2. 10 entre 10. A1 es el punto medio donde nosotros vamos a tomar valor. Es decir, si nosotros vamos a tomar valores en el eje del terraplén, X es 0. Si, por ejemplo, hubiéramos tomado en el borde del terraplén, X sería la distancia que hay entre este punto hasta el eje. Sería 10 más 5, con lo cual sería 15. Pero en nuestro caso, como estamos en el propio eje del terraplén, nuestra X sería 0. Con lo cual, esta parte de esta fórmula sería 0. El valor de Q, que es la carga, sería la densidad del terraplén, son 20 kilómetros metros cúbicos. El terraplén, a no estar saturado, ponemos la densidad normal. Es decir, este. Y todo ello se multiplica por la altura del terraplén, que son 6 metros por 6. Esto es igual a 120 kilómetros metros cúbicos. Una vez que ya sabemos todos los datos, tenemos que calcular alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para las diferentes profundidades. Para 1,5, para 4,5, para 7,5, para 10,5 y para 13,5. Se hace la siguiente forma. Vamos a calcularlo para 1,5 metros de profundidad. Para 4,5 y posteriores, se hace de la misma forma. Solo vamos a calcular para 1,5. Tenemos la profundidad, que es el punto medio, que es lo que nos está diciendo el enunciado. Lo que tenemos que calcular son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Se hace de la siguiente forma. Tenemos que hacer desde el punto medio a 1,5 metros, que será lo mismo para 4,5 metros, para 7,5 metros, etcétera. Tenemos que lanzar cuatro líneas que van una al borde del terraplén, otra al otro lado del borde del terraplén y a la plataforma igual. En este caso, esto sería alfa 1. En este caso, sería alfa 2 y aquí alfa 3. Nosotros sabemos estas distancias, con lo cual, haciendo arco tangente, podemos ir calculando nuestro ángulo. En un hipotético caso de que el ejercicio nos diga que lo hagamos desde el punto extremo del terraplén, pues las distancias se harían lo mismo. Es decir, nosotros cogeríamos este punto y haríamos aquí una línea. Haríamos aquí todos los ángulos. Sería para este lado, para este otro y para este otro. Aquí tendríamos un ángulo, aquí otro y aquí otro. Tan solo habría que calcular el arco tangente de 1. Luego, calcularemos el arco tangente de 2 y le restaríamos el 1 y para el 3 haríamos el arco tangente de 3 y le restaríamos el 2. Por así obtener los ángulos alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Pero como no es nuestro caso, como no es nuestro caso, nosotros vamos a hacer los cálculos en el punto medio, que es donde se produce la tensión máxima, en un terraplén. Para calcular los ángulos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para una profundidad de 1,5 metros, se realiza la siguiente forma. Alfa 2 es igual 2 por arco tangente de 5 partido 1,5. 5 es esta distancia, 1,5 la profundidad, lo multiplicamos por 2 porque hemos calculado son un lado. y como son 2 por eso lo multiplicamos por 2 y esto nos da un resultado de 2,558 radianos. Hay que poner al calculador en radianos. y alfa 1 es igual a alfa 3 porque tiene las mismas distancias. Los dos tienen 10 metros. Entonces sería arco tangente de 15 partido 1,5 menos alfa 2 metros. Es decir, nosotros calculamos alfa 1 que es igual a alfa 3 desde este punto hasta aquí son 5 metros más 10 metros. Son 15. la profundidad 1,5 y le quitamos alfa medio le quitamos este ángulo la mitad de alfa 2 porque queremos calcular este ángulo el alfa 3. Por eso le restamos la mitad de alfa 2. Quitamos el de aquí para allá. Y esto nos da un resultado de 0,192 radial. Ahora una vez que ya tengamos hecho esta parte ya podemos calcular el incremento de tensión para 1,5 metros. A la cara que son 120 partido aquí 0,192 más 2,5 5,8 más 0,192 más 5 partido 10 5 que es B partido a 1 y todo ello nos da 119,7 millones de metros cuadrados. Esa es la tensión que hay en 1,5 metros. Para calcular el asiento tenemos que calcular los asientos en 2 metros. Para ello tenemos que calcular la variación de huecos finales. Huecos iniciales nos da el ejercicio que es de valor 0,1. CC tiene valor 0,2. Con todos estos datos calculamos los huecos finales. Cuando ya tengamos los huecos finales que son 0,591 tenemos que calcular ya nuestra asiento. Para calcular nuestra asiento primero calculamos la deformación vertical producida por los huecos finales. Sería de la siguiente forma. Una vez calculada la deformación vertical ya sí podemos calcular el asiento que se produce a una profundidad de 1,5 metros. H0 sería el espesor de la capa. En este caso son 3 metros. Y este sería el asiento producido a una profundidad de 1,5 metros. Para 4,5 para 7,5 10,5 13,5 sería lo mismo de la misma forma. No lo voy a realizar porque es demasiado largo pero sí voy a poner la solución para cada capa. Así como el asiento total. Y este sería el asiento total producido en el eje del terraplem. Si tenéis cualquier duda ponedmelo en los comentarios si queréis que haga otro ejercicio de este tipo ponedmelo en los comentarios. Si os ha gustado dale un like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.